¡Dale! ¡Ladies! ¡Dale! 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 Bueno, les cuento un poquito, el día de hoy vamos a hacer un tartar de cove y lo que hicimos fue hacer una conceptualización de lo que es un Bloody Mary y bueno, ahí les voy a explicar y bueno, vos vas a cocinar conmigo. ¡Dale! 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 Le dan 9 litros de cerveza al día, la masajean y ahí le dicen también cove porque viene de una región que se llama cove en Japón. ¡Qué bonito eso! Entonces, es un lujo de carne para mí, a mi punto de vista es una de las carnes más finas del mundo. Así que bueno, tampoco era, cuando hay productos tan primos así, no es bueno taparlo con tanto. Entonces, vamos a hacer una preparación súper interesante porque lo que vas a sentir, vas a sentir el cove y al mismo tiempo vas a sentir un Bloody Mary en boca. ¡Ok! Bueno, déjame. ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué te digo? Bueno, comenzamos si querés con esta carne, si se dan cuenta la carne, allá en el bol, si se dan cuenta la carne, sí, toda. La carne, esta carne de por sí tiene mucha grasa intramuscular, pero es una grasa que es una grasa que es muy suave y esta grasa es muy característica del cove. Vamos a poner un tantito de jengibre para irnos por un poquito por el lado oriental, ¿sí? Ahí está, perfecto. Después, ¿qué lleva un Bloody Mary? No sé, fíjate vos. Apio. Apio, muy bien. Claro. Un poquito de apio. Ahí está. Apio, ¿qué más lleva el Bloody Mary? Bobca. Bobca. Bueno, este es... No sé, yo no tomo... Bueno, aquí nosotros... ¿Cómo sí? Ah, mira qué bonito. Este es un perfume de vodka. Ah, mira, me voy a echar un mi trago. Ya. Mira qué bonito, interesante. Sí, entonces, y después llega el mesero y te lo pone cuando estás en cambio. Bueno, después también viene el Tabasco, el clásico Tabasco. Ah, bueno. Sorry. Y salsa inglesa. Entonces... ¿Todo? Todo. Worcestershire... Ahí está. Suf. Mucho lesión. No, está bien ahí. Bueno. Y ahí... ¿Y el chile ese? ¿El chile? Puede ser cualquier... No, tiene que ser Tabasco, la verdad. No puedo evitarlo. Tiene que ser Tabasco. Y bueno, ahí lo vamos a dejar marinando un poquito. También trae limón. Esta mezcla traía Worcestershire, limón y Tabasco. Ok. Así que ahorita lo dejamos reposando un poquito. Y, bueno, también trae tomate, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, lo que hicimos fue un confit de tomate. Aquí, yo por un tema de que la confitura tiene que ir muy larga, a muy baja temperatura y una cocción muy larga no se puede hacer en TV. Pero nosotros lo hacemos al vacío. Con una máquina al vacío lo metemos, pero nosotros en casa podemos hacer un sartén a fuego muy, muy lento. Un poquito de ajito, cebolla, tomate picadito y que se vaya muy lento, muy lento, muy lento. Yo te diría que unos 45 minutos a fuego muy lento. Muy lento. Y ahí lo dejamos. No hay que mover ni nada. Sí, de vez en cuando lo puedes mover. ¿Talgo? Con, mami. Bueno, ¿qué te parece? En lo que termina esto de marinarse, nos vamos del otro lado del set donde está Alejandro, que tiene una entrevista importante para nosotros. Y al regresar, continuamos con esto. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, para mí entonces me voy a echar un poquito de lociente. Vamos, vamos, al aire. Gracias, Byron. Seguimos acá. Estamos platicando aquí con el doctor Hans Salas, consultor de la OPS y OMS, la Organización Mundial de la Salud, celebrando hoy o conmemorando hoy un día importante, el Día Internacional de la Salud también. Pero no es por tuito, es en realidad la celebración de dos cosas o conmemoración de dos cosas, la salud y el cumpleaños de la organización. ¿Cierto, doctor? Así es. Bienvenido. Bueno, así es, por eso estaba esperando que nos felicitaran y nos cantaran el cumpleaños aquí en la lista. Bueno, vamos a cantarlo dentro de un ratito, pero es que realmente es tan importante conocer por qué se conmemora hoy este día, no solo por el aniversario, sino cuál es el mensaje implícito. Claro, el mensaje implícito, en primer lugar, ciertamente conmemorar todos 7 de abril de cada año la creación de la Organización Mundial de la Salud. Desde 1948 se viene llevando a cabo esta conmemoración, pero lo trascendente de esto es escoger un tema, en este caso un tema de salud pública importante, en la medida de lo que significa para los colectivos de todo el planeta y que pueda ser celebrado, conmemorado, estudiado, lanzado para las políticas públicas de los países, para que todos los sectores de cada país, de cada estado parte, se involucre en lo que es una temática importante de resolver, para que la gente tenga más calidad de vida, disminuya las enfermedades, disminuya las muertes y tenga mejores sistemas de salud. Entonces, esta es la razón por la cual se escogió este año este tema que he venido a compartir con ustedes, cuyo motivo son las de mensaje fundamental, es pequeñas picaduras, grandes amenazas, ¿verdad? Porque se refiere a la consecuencia que tienen las pequeñas picaduras por garrapatas, moscas, zancudos, es decir, en general por muchos insectos que aparentemente son benévolos, pero que de alguna forma transmiten enfermedades y esas enfermedades son peligrosas para la salud. De tal manera pues que esperamos que este lema, pequeñas picaduras, grandes amenazas, se convierta en una motivación de todos los sectores, en todos los países, incluyendo por supuesto Guatemala, para que la sociedad, los gobiernos nacionales y municipales, los decisores en políticas públicas, la academia participe, los gremios participe en darle la importancia, en enfocar, en adaptar esto a los desafíos contemporáneos, porque la verdad es que las cosas no se mantienen igual, es decir, son enfermedades, muchas de ellas conocidas, malaria, dengue, enfermedad de Chagas, que es la que permite el chipo, exactamente, paludismo, malaria, pero que de alguna manera, porque la demografía, es decir, los tamaños de las poblaciones van cambiando, las migraciones, la forma de vivir en las ciudades, va haciendo que esto se constituya en un desafío y ciertamente no las podemos derrotar si no participan todos los sectores en la prevención y el control y en la educación que hay que hacer colectivamente para esto. Y en esta temporada en que proliferan tanto los criaderos de mosquitos, por ejemplo, por la temperatura, estamos en verano y hay gente que mantiene recipientes con agua, por ejemplo, o que descuida ese detalle, eso es una prevención importante, ¿no? Así es, en este caso, la protección de las personas con la manera de vestirse cuando se va, sobre todo a lugares donde hay mayor riesgo de exposición, también la forma de tener nuestra vivienda, el aseo o la higiene doméstica y también, por supuesto, lo que se denomina, en términos generales, el saneamiento ambiental, pero que de alguna forma se relaciona con la disposición de excretas, la disposición de lo que se denominan las aguas negras, el consumo de agua, el tema de que el agua no es disponible en todas las viviendas de todos los departamentos de los países, entonces significa que la gente tiende a guardar recipientes, las condiciones de la vivienda, así como la forma de almacenar el agua, pues obviamente conllevan a veces que estemos rodeados de estos insectos y que sin embargo pensamos, bueno, es parte de la vida cotidiana, somos países que vivimos en una ubicación tropical, pero ¿cómo hacemos? Yo creo que esa es la clave. ¿Cómo hacemos? No es dejarnos invadir en lo que significa las posibilidades que tenemos de fomentar la higiene y la manera de protegernos. Me gusta entonces que esta conmemoración del Día Internacional de la Salud de parte de la OMS y la OPS es que justamente tengamos en consideración una gran cantidad de recomendaciones, de prevenciones, a veces nos acusan de exagerados cuando extremamos precauciones, pero creo que en este caso hay que ponerle una puntual atención, por ejemplo, la vestimenta, como dice el doctor, los mosquiteros, los repelentes, hay incluso repelentes cutáneos, están los insecticidas y demás, siempre teniendo todos los cuidados porque nunca se sabe cuándo puede resaltar una broma de estas y la verdad es que no es agradable. Doctor, muchas gracias y feliz cumpleaños, saludo hoy en día. Así es, muchas gracias a ustedes y los invitamos a San José Pinula, donde vamos a estar en los próximos minutos en una celebración allí, educando a la comunidad y trabajando con las escuelas del lugar, las autoridades del Ministerio de Salud y de la Academia en Guatemala. Va a ser todo un placer. Doctor, va a ser de verdad un placer entonces que nos encontramos por ahí. Un placer encantado. Gracias. Bienvenido a su casa, que es Guatemala y Guatevisión. 9.59, vamos con María René. Gracias, Ale. Este lunes 7 de abril nosotros tenemos que estar vivitos, despiertos, listos para afrontar cualquier situación que se nos pone. Obviamente, para sentirnos así hay que dormir bien, alimentarnos bien, hacer ejercicio, pero a veces eso no es suficiente y para eso está Volt, esta bebida energizante que nos va a ayudar a afrontar el día a día con mucha energía para poder lograr vencer todo eso que dijimos, todos esos retos que nos impone la vida, necesitamos un empujoncito extra que nos ayude a superar estos desafíos de día al día. Para iniciar también una actividad debemos estar más alertas, más vivos y para eso está Volt, la bebida energizante que te aviva. Volt, entonces, para todas esas situaciones en la vida donde tenemos que tener un empujoncito de energía, ahí está Volt, también ahora con exámenes que se vienen en las universidades y las otras actividades que tenemos los padres, las mamás, los papás, los niños, bueno, en casita tenemos que afrontar todo tipo de reto y a veces necesitamos ese empujón y ahí está Volt para avivarnos. Con esto vamos a una pausa, volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal!